Gracias a la participación de padres, madres de familia y tutores en el proceso de preinscripciones correspondiente al ciclo escolar 2023-2024, se prevé contar con la infraestructura suficiente para atender la demanda de espacios de primer grado de primaria en el municipio de Los Cabos, informó el titular de nivel educativo Salvador Ruelas Andrade. Se garantiza los espacios para todos los estudiantes de nuevo ingreso, agregando que los turnos matutino se llenarán a su plena capacidad, sin embargo, en los mespertinos hay lugares disponibles para asegurar su lugar a cada uno de los preinscritos. Gracias a los resultados del análisis de las preinscripciones en primer año ya tenemos procesados necesidades que tenemos para atender la demanda en la parte del estado donde más problemas hemos tenido en Los Cabos, tenemos ya la suficiente infraestructura para cubrir las necesidades de la preinscripción. Todavía nos falta ver el comportamiento de las necesidades que surjan por la población que migra hasta hacia este municipio y que solicita atención en los grados de segundo a sexto en el caso de primaria. Entonces, la información que nos da preinscripciones es una buena fuente, nos permite tomar la mayoría de las decisiones para atender a la cobertura, pero todavía necesitamos ver cómo se comporta esta demanda pues por la atención en los otros grados para donde no se preinscriben los alumnos en primaria. Rolás Andrade expresó que cada año la matrícula crece en el sur del estado porque cientos de familias llegan a trabajar procedentes de otras entidades en los meses previos al inicio e incluso durante el ciclo escolar y sus hijos deben continuar estudiando por lo que se requiere el reacomodo de grupos, la construcción de nuevos salones de clase e inclusive el uso de aulas móviles. ¡Gracias! ¡Gracias!